Música Ay, me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor Yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti Me da mucha pena tener que decirme que no ha sido así Pues yo soy un hombre y hay muchas mujeres mejores que tú Solo me ha quedado una leve en que tú como es natural Pero algo que ellos se van a empezar es lo sucesivo de mi juventud Música Me cuento a la gente que dice que nunca vuelves a hablar Que estás orgullosa de haberme causado tanto sufrimiento Que ya que te quise cuando eras mi novia y ahora me arrepiento Por eso es que digo que nunca jamás te vuelvo a llorar Y a pesar de todo lo que ando diciendo me puedes pegar Que yo fui tu dueño y que hasta tus labios me hacían besar Música Música Oye, pues acá está lleno Oye, pues acá está lleno Oye A ver si A ver si Me cuenta la gente que dice que nunca te vuelves a hablar Que estás orgullosa de haberme causado un pato de sufrimiento Perdón que te quise cuando eras mi novia y ahora me arrepiento Que es justo y factible que pronto tengamos un buen trotisón Que atravesarás, perdirme el camino, pedirme el perdón Y yo te diré con permiso señora, le voy de carrera y me deja el arreglo Es esclavos pasados, ese me cae el poli ¡Upa! 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 Gracias.